Bueno, buenas noches, gracias, ya saben, para esta gente que está aquí, parte de toda esta escena, y primeramente agradecerle aquí a Valenzuela, gente plonera en todo este rodeo, que nos apoyó siempre, nos estábamos bien gordos, ahí por ahí me vieron, ahí me mordí, patinando, gente que nos apoyó, tocando en todo el pechón, Manuel Valenzuela del Colegio de Jotar Rojas. Muy buenas noches, es un verdadero honor que me han invitado a participar en este reconocimiento a los 27 años de trayectoria del grupo de la resolución de los tallos tijuana. Hay que decir algunas cosas que creo importantes, a lo mejor no las jóvenes no lo saben, pero cuando yo conocí a Jorge y a Alan Lezama, al Reimer y a Juan Cejas, que ahora toca con los calaveras de Los Ángeles, posteriormente mismo, como parte del grupo de solución mortal, y los acompañantes de la escena pontifarense, uno de ellos, el grupo ereña, que posteriormente participó en el grupo tijuana no, y que desafortunadamente ya murió, y el Vox en Senada. Cuando empieza solución mortal, se vivía en el mundo una situación bastante complicada para muchos jóvenes. En América Latina, en la Centroamérica, se vivían las políticas de tierra arrasada, y muchos centroamericanos tenían que mirar de sus países, y uno de los primeros conciertos en México que se hace a favor de los grupos que estaban resistiendo en América Latina, se hizo en la ciudad de Tijuana, por parte del grupo solución mortal. También hay que decir que antes que muchos académicos hablaran de la migración, y que muchas organizaciones de derechos humanos se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo en esta frontera, miles de migrantes muertos de solución mortal puso el lleno en la llaga de la situación que vivían miles de migrantes en esta frontera. Déjenme decirles una cosa, actualmente van cerca, van más de 4.000 muertos, en esta frontera desde el inicio de la operación Guardián. En toda la historia del clube de Berlín, hubieron 700 personas, van más de 4.000 muertos en esta frontera, y esa era otra preocupación de solución mortal. Solución mortal puso el acento en algo que me parece fundamental, puso el acento en una posición índica contra el sistema. El grupo solución mortal ha comprado muchas de las mejores perspectivas a favor de la vida, que enarbuló el movimiento PUM, en contra de la amenaza nuclear, en contra de la bomba atómica, en contra del maltrato a los animales, en contra del poder, en contra de las infatrices, en contra también de todo aquello que estuviera en contra de la libertad de los jóvenes. Solución mortal tenía una cosa que es muy importante, y lo digo para los más jóvenes. El sistema hacía que muchos churros se estuvieran golpeando entre ellos, que muchos pocs a veces se golpeen entre ellos, que muchos jóvenes peguen entre ellos. Los golpes no son entre ustedes, los golpes deben de ser dirigidos a favor de una vida más digna para todos. Esa es la mejor tradición del movimiento PUM en el mundo. Y si ustedes iban a Europa, y si ustedes veían los fanzines que entonces hacían el bibliógrafo, hay que reconocer que es un movimiento que se vio antes del internet. Ellos se hacían en fanzines los dos, hacían en el stencil, los fanzines, y los que circulaban. En Alemania, en las conspiraciones, ustedes escuchaban la solución mortal. En la extinción soviética, escuchaban la solución mortal. En la extinción navia, escuchaban la solución mortal. En Argentina, en Brasil, en los movimientos de América Latina, cuando yo revisaba para hacer mi investigación de Tijuana, ha sido uno de los grupos marcantes del movimiento PON en todo el mundo. A eso felicito a los dos sobrevivientes del grupo de su región mortal, porque finalmente las causas por las cuales se originó el movimiento PON siguen estando vivas. La mitad del planeta vive con menos de dos dólares diarios, una quinta parte vive con menos de un dólar. Hay 226 millones de personas en la más grande pobreza de América Latina. Cada año se van 500 mil mexicanos porque no tienen empleo. Esa es la razón de ser de grupos críticos y procesos, esas voces vociferantes, iconoclastas, como solución mortal, larga vida a esta leyenda que se llama la población de Tijuana. ¿Cuántos jóvenes más no es mentira?